La educación privada, concertada Esta campaña que han lanzado desde la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza, de esos centros precisamente, y se trata de dar a conocer la libertad de elección de centro a favor de su matriculación. Vamos a conversar con Federico Faust, que es secretario general de FESIE Región de Murcia. ¿Qué tal, Federico? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por poder compartir este espacio con nosotros. Gracias por estar con nosotros en directo también. Bueno, FESIE Región de Murcia es el sindicato mayoritario de la educación concertada en Murcia y en el resto de España, y es uno de los más representativos de la educación privada. ¿Cuál es la labor de FESIE en este caso en la región de Murcia? Que supongo que será la misma para el resto de comunidades. Sí, claro. Nosotros somos un sindicato independiente y profesional. Independiente porque fíjate que solo en la región de Murcia representamos el 84, más del 84% de los trabajadores de la enseñanza concertada, y eso te da una idea de la magnitud de la independencia que tenemos, que no hay una pluralidad de trabajadores en nuestra organización, y desde luego no nos metemos a ninguna ideología, y profesional, porque estamos formados exclusivamente por trabajadores de la enseñanza privada, concertada, y de centros de atención a personas con discapacidad. Nuestro fuerte es el diálogo, es la mediación, la negociación, y es así como nuestros trabajadores quieren que les representemos ante las patronales y ante la administración. ¿Y aquí en la región de Murcia hay muchos centros concertados, privados? Sí, tenemos, en la región de Murcia hay más de 800 centros educativos. Hay 125 concertados y 110 privados. Por lo tanto, podemos decir que el 15% de los centros totales que hay en la región de Murcia son concertados, y el otro 13% son privados. Pues la mayoría entonces son concertados, ¿verdad? Y cuáles serían, para las personas que nos están escuchando y que tengan dudas, cuáles serían las ventajas de la oferta educativa precisamente de este tipo de centros, ¿no?, concertados o privados. Sí, la principal, la más llamativa, la primera sería que ofrecemos una pluralidad de proyectos educativos y por lo tanto estamos ofreciendo la libertad de las familias a elegir el proyecto educativo que más se adapta a sus preferencias y a sus convicciones, ¿no? Eso sería el primer beneficio que, digamos, se ve. Luego, la conciliación familiar y laboral es importante porque nuestros centros tienen un horario de apertura muy grande. Normalmente empiezan con un aula matinal, luego tiene su jornada lectiva, tenemos comedor, actividades extraescolares de calidad, y eso permite a las familias que se puedan adaptar el tiempo que tienen laboralmente para que sus hijos estén no solo bien atendidos, sino que además bien formados. ¿Y qué diferencia hay de un público, un concertado, por ejemplo? Un público y un concertado, lo importante, digamos, no son las diferencias, lo importante es que haya diversidad. Porque en los centros concertados, por ejemplo, además, suelen tener muchas etapas educativas, ¿no? Pasan de infantil a primaria y suelen tener todos también la ESO, algunos bachillerato y FP. Eso también es muy importante porque facilita la conciliación familiar y laboral de las familias, pero es que también es un indicador de una barrera del absentismo y el abandono escolar. Es decir, se reduce ese absentismo y ese abandono escolar temprano en nuestros centros, porque según el informe del Consejo Escolar de la Región de Murcia, el último informe de la situación del sistema educativo del curso 21 y 22, la tasa de repetición en primero de la ESO, que digamos que es cuando empiezan todas estas problemáticas de abandono y de temprano de la educación, se empiezan a ver esos síntomas, pues la tasa es de un 10,8% en la región de Murcia, en primero de la ESO. En los centros públicos es un 13,8%, y en cambio en los concertados baja un 7,6%. No porque seamos los campeones, sino porque esa transferencia de etapas de los alumnos se hace en el mismo entorno educativo, que es familiar para ellos, se hace con profesores que conocen, se hace con una atención y una excelencia educativa que les ayuda. Porque continúan en el mismo centro, y esto es importante, ¿verdad? Eso facilita mucho evitar ese abandono y ese absentismo escolar temprano. ¿Qué porcentaje de padres prefiere, precisamente, en Murcia, o se decanta por este tipo de educación, por la privada concertada? Pues mira, en la región de Murcia, según este informe que he mencionado del Consejo Escolar de la Región de Murcia, tenemos escolarizados más de 300.000 alumnos. De esos 300.000 alumnos, unos 76.500 van a la concertada. El 25% de los alumnos están en la concertada, y como he dicho antes, tenemos un 15% de centros, pero asumen esa matriculación del 25%, quedando evidente la demanda, la gran demanda que tienen nuestros centros. Y luego el 5% restante va a la enseñanza privada. ¿Cuál es su opinión, en este caso, sobre el anuncio de la aplicación del IVA del 21% en colegios y universidades privadas? ¿Qué opinión tiene el sindicato, precisamente, sobre algo tan polémico como esto que acaba de aparecer? Efectivamente, es muy polémico porque es una medida totalmente contraproducente. Ataca la libertad de enseñanza, en primer lugar, dificultando que las familias puedan elegir en libertad, sin que su renta sea un impedimento. Si estamos subiendo un 21% los costes, no todas las familias, según su renta, van a poder acceder. Pone en peligro la viabilidad de los centros privados y concertados, porque se suprimirían muchas aulas que no se podrían mantener por fuga de alumnos que no podrían matricularse. Y, además, pone en peligro más de 10.000 puestos de trabajo en la región. Solo en la enseñanza concertada hay más de 7.000 puestos de trabajo. Súmale todos los centros infantiles, 0-3 años, que están pasando una crisis por la falta de alumnos y por los recursos. Súmale un coste de un 21%, pero la universidad privada también. Ya no sería tan accesible el acceso, por ejemplo, a una universidad privada, porque al coste que tiene ahora mismo, súmale un 21%. Entonces están haciendo un flaco favor, no solo a la libertad de enseñanza, sino al futuro de nuestra región. Es un anuncio y todo empieza por ahí. De momento es un anuncio. Esperemos que se quede ahí. Sí, ojalá. Son y 57 minutos. Es que el tiempo va siempre, ¿verdad? ¿Me tiene una manía el tiempo? Es que me tiene manía. Se me va de las manos. Es increíble. Bueno, Murcia precisamente es la primera comunidad en aplicar la gratuidad en la enseñanza infantil, tanto en centros públicos como en privados y concertados. ¿Es Murcia la comunidad más avanzada en este aspecto, Federico? Es de las primeras. Hay otras comunidades, como la Comunidad Valenciana, como Castilla y León, como Baleares. Navarra también ha anunciado que para el curso que viene será gratuito 0-3 años, que junto con Murcia están abanderando esta gratuidad en esa etapa de 0-3 años, que traerá muchos beneficios, como incluso la natalidad. No solo el poder compaginar la vida laboral y la vida familiar, sino incluso podría aumentarla en realidad por esa gratuidad, por verse respaldada a las familias en que llevar a sus hijos a un centro de 0-3 años, pues no sea un coste añadido que les haga inviable hacerlo. Bueno, me queda un minuto. Y en ese minuto tengo que, o tiene que explicarnos dónde pueden informarse las personas interesadas para la matriculación. En este plazo de solicitud de matrícula, que se ha abierto desde el 27 de febrero hasta el 15 de marzo, pueden ir a los centros concertados, que es la mejor forma de ver cuáles son nuestras instalaciones, y sobre todo el equipo humano, cómo les vamos a atender, con qué cercanía, con qué familiaridad. Y luego también en la página web de educar.es barra admisión, ahí puede encontrar toda la información sobre el proceso de matriculación. Pues Federico Faú, secretario general de FESIE, gracias por haber estado con nosotros. Y vamos a escuchar la información de la una de la tarde, el boletín de la una de la tarde, y que vaya muy bien esa campaña que ha iniciado. Le mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, igualmente. Por haber estado aquí con nosotros en directo. En tan solo cinco minutos volvemos desde más de uno región de Murcia, y les contamos otros asuntos desde aquí, desde la radio, hasta ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!